Hola, estamos muy felices porque hoy estamos acompañando a esta hermosa familia que hoy llega de Colombia. Apoyamos a tener hoy con la petición de su hijo para que pudiera estar aquí junto a su esposa. Y nos sentimos muy felices de estar hoy aquí en el aeropuerto viviendo este sueño cumplido. Y gracias a la organización We are USA porque nos vemos apoyando este proceso. ¿Cómo se siente? No, primeramente, muchas gracias por el apoyo que nos dieron. Se siente en un proceso personal, se lo acompañaron muy bien y de verdad, muchas gracias por haber hecho este posible. Feliz de estar aquí conmigo, con mi esposa y volver a hacer una vida en este país con nuevas oportunidades. Muchas gracias. Gracias, Diana, de verdad. A ti, a todos los chicos, de verdad, tuviste un gran apoyo para nosotros cuando mandamos. Tom, pues, es muy bien, bien, de verdad, que es un servicio tan decepcional y que amamos muy contento. Estoy muy agradecido porque gracias a Dios primeramente y a todos estos chicos, hoy podemos estar disfrutando de la compañía de nuestro amigo y podemos estar todos los que traen su mamáfano. Gracias. Gracias a usted. Y, bueno, con ellos apoyamos un proceso de petición familiar. Fue un proceso expedito para que el niño pudiera estar aquí. Mi proceso se normalmente dura más de un año. Gracias a Dios, primeramente pudimos ayudarles para que en menos de un mes y medio les aproboren. Y ahora ya están aquí juntos. Estamos muy contentos y eso es lo que a nosotros nos mueve. Ayudar nos mueve. Nos los invitamos a todos para que contacten a nuestra organización y podamos ayudarlos, asesorarles en sus casos de inmigración. Muchas gracias. Mira USA. Ayudar nos mueve. Mira USA.